Estamos con Nicolás, cantante de Cumbia de la Cruz. Bueno, le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Nico? ¿Cómo estás, Marce? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Contento. Ay, sí, qué alegría. Después de muchos años, volver acá a Buenos Aires y traer esto que es Cumbia de la Cruz para vos y para todo el país. Así que nada, emocionados. Me imagino, me imagino. Bueno, vamos a contarle un poco a la gente qué es Cumbia de la Cruz, dónde arrancó, a quién le canta, me gusta saber eso. Una larga historia, Cumbia de la Cruz. En realidad, como músicos, arrancamos allá en el 2001, 2002 como grupo Noa Noa, con mi hermano y con todos los chicos. Y bueno, después de un par de años, hacemos Cumbia de la Cruz en Buenos Aires con los ex músicos de Noa Noa. Pero bueno, eso no tuvo mucho trabajo, en realidad. No pudo prosperar. Así que me voy para Bolivia. ¿Por qué Bolivia? Y el amor. ¿El amor? El amor. El amor me llevó a Bolivia, me quedé en Bolivia después de una gira con el grupo Noa Noa, que viajábamos mucho, ¿viste? Por el norte argentino, por Bolivia. Por la parte estaba ante la mano también con Chambau, estaba, me acuerdo que siempre lo presentábamos. Y esa época, esa época marcó mucho, ¿viste? La Cumbia en estos países. Así que me quedé, me enamoré, me quedé, dejé todo, dejé la música, dejé atrás la familia, el barrio, el país. Fue duro, pero bueno, con el tiempo lo vas superando. Pero no dejaste atrás los sueños. No, nunca, nunca. Eso lo fuimos trabajando igual de a poco, porque estuve cuatro o cinco años sin hacer música. Y hasta que un día dije, pará, ¿qué estamos haciendo? Si es lo mío, a mí me gusta, yo escribo desde muy chiquito. Desde esa época ya escribía y no lo podía expresar. Éramos chiquitos, teníamos 15, 16 años. Así que un día nos sentamos y dijimos, vamos a hacer lo que amamos. Vamos a hacer lo que nos gusta. Y ahí nace Cumbia de la Cruz, desde Cochabamba, Bolivia, para todo el mundo. ¿Los músicos son de Bolivia o son argentinos? Son cochabambinos, son de Bolivia. Perfecto. Son de Bolivia. Ok, ya armaste tu banda entonces, obviamente desde Cochabamba para el mundo. Así es, y fue un poco difícil al comienzo, ¿eh? Sí. Unir esas culturas, unir las ideas musicales. ¿Cuál es la diferencia de repente? ¿Qué era lo que tenías que unir? Y lo que pasa es que yo vengo de más barrio por ahí, de la cumbia, de escuchar, no sé, cuando era chiquito, Amar Azul, Damas Gratis, no sé, Tambó, Tambó, un montón de grupos. Y en Bolivia por ahí los músicos tienen otra idea, tienen otra música, por ahí se escucha ya, cuando yo llegué se escuchaba mucho, mucha cumbia peruana, esa onda. Pero bueno, son cosas que se van superando y aprendiendo y creo que de a poquito fuimos escalón a escalón y cada día crecemos más y vamos aprendiendo cosas nuevas. ¿Y cómo te recibió la gente en ese momento? Y fue lindo, al principio fue lindo porque la gente se acordaba de nosotros, después de tantos años, como tío estuve cinco años sin hacer música y la gente recordaba. Noa Noa quedó un clásico en Bolivia. Claro. Entonces por ahí nos ayudó un poquito eso. Y a veces viste que pasa que uno cree que la música de repente dice, che, esto no funcionó demasiado y un día te das cuenta que la gente sigue cantando esas canciones que quizás hasta vos las tenías olvidadas. Exacto, nosotros ahora por ejemplo tenemos un bloquecito de Noa Noa, ahí siempre lo tenemos vigente, porque también tenemos que mantener la llama viva de algo que nos llevó a nosotros a conocer tantos países, a viajar por todo el mundo y entonces lo tenemos, lo tenemos ahí en nuestros shows en vivo. Está muy bien. Sí, sí. Yo siempre digo que los artistas nunca se tienen que olvidar ni dejar de cantar esas canciones que marcaron un antes y un después. Yo sé que a veces a ustedes, viste, como que hay ciertas, que dicen, oh esta canción, tantos años que me persigue, que la hacemos y como que la quieren dejar guardada. Pero al contrario, yo creo que siempre las tienen que cantar. Sí, bueno, a veces. La gente las recuerda y las quiere gritar y apasionar con ustedes, viste. Es más, a veces nosotros decimos, nosotros como tocamos Gracias a Dios todos los fines de semana, a veces decimos, no, otra vez esta canción. Claro, claro. Pero no, porque la gente va por eso. Totalmente. La gente va para cantar y para cantar y para cantar. Nosotros grabamos, con Cumbia a la Cruz grabamos el tema Fue, Ya fui yo, que es un cover que es de Yajir de México. Y ese tema nos dio mucho en Cochabamba, nos dio muchísimo, que en realidad fue la punta de lanza de Cumbia a la Cruz. Y grabamos Te lo pido, por favor, que habíamos hecho con Noa Noa, que cantaba Ema, la hicimos al estilo de Cumbia a la Cruz. Así que de ahí empezó un poquito guardar y seguir haciendo Te lo pido, por favor. Y bueno, hasta el día de hoy, después de cuatro años, lo seguimos haciendo, ¿no? El cortadito, además. Muy amable, ¿eh? Me decías recién y me hablabas, servite el té tranquilo, servite el té tranquilo, estamos charlando acá, en este lugar tan bonito. Me decías recién y me hablabas del estilo de Cumbia a la Cruz. ¿Cómo definís el estilo de Cumbia a la Cruz? Bueno, a mí me encanta la cumbia colombiana. Me fascina la cumbia colombiana. No sé si salió colombiano el grupo. Pero respetamos mucho los instrumentos que son trompetas, acordeón, trombón. Entonces, si la gente escucha y presta atención, en los duos que hicimos con Daniel Agostini, con Jean Bao y con Ariel Pucheta, solo suenan esos instrumentos, vientos y acordeón. Pero al grupo invitado hacemos el estilo de ese grupo. Eso te iba a decir, porque los escuché en las canciones y tanto como lo que es Ariel Pucheta, conserva el estilo de Ráfaga. De Daniel viene el estilo norteño y bueno, y con Jean Bao, por supuesto, la cumbia sonidera, que además también, me atrevo a decir, que la rompen en Bolivia. O sea, ¿cómo fue ese? ¿Tocaron juntos, me imagino, en alguna oportunidad? Hemos compartido escenarios antes de grabar. Va mucho Jean Bao a Bolivia. Va mucho Daniel Agostini. Con Daniel también me ha invitado a cantar La Ventanita. La Ventanita del Amor y compartir. A ver, yo estaba nervioso ese día, porque me llama, Daniel es amoroso, o sea, hace un ratito estuvimos en su casa, comimos juntos. Y invitarme a cantar su éxito en Bolivia. Claro. ¿Allá la ventanita la rompe? Porque no sé cómo, vos contame, porque vos estás allá. La rompe, la rompe. ¿La rompe? ¿Al día de hoy la sigue rompiendo, tipo, como antes? Daniel Agostini, los chicos. No, Daniel Agostini, sí, pero digo, el tema de La Ventanita. La Ventanita, sí. Ah, mirá. Sí, sí, procuro olvidarte, son canciones que... Ay, sí, de mansos. Y vino la cita. Bueno, tanto, yo soy muy fan de Daniel, aparte. Entonces, nada, viste, que te invita a cantar, Daniel. Después, Jean Bao, compartimos escenario y Néstor me invitaba a cantar Se parece más a ti. Ay, sí. Bueno, acá vos sabés que hasta la hinchada de River la canta, Se parece más a ti. Nosotros nos conocemos hace muchos años con Néstor desde Gozalo, que por ahí compartíamos, pero era vernos y saludarnos. Bueno, desde que van a Bolivia, como te digo, yo cantaba Se parece más a ti con ellos, porque se parece más a ti, viste, que lo grabó Noa Noa. Después lo grabó Jean Bao. Sí. Y Néstor también, amoroso, porque cuando me invita a cantar, él explica a la gente, bueno, este tema era de Noa Noa y por eso quiero invitar a Nico a cantarlo. Entonces, eso habla mucho de ellos, habla mucho como personas y nosotros siempre estamos agradecidos con ellos, con Ariel, que Ariel, la verdad que nosotros lanzamos el dúo cuando Ariel entra a Ráfaga. Entonces, imagínate la agenda, la agenda de Ariel. Sí, explotada por todos lados, muy copado y grabaron el tema, ¿no? Y además fue como una puerta también para lo que es Argentina, porque llegar también acompañado, más allá de toda tu música, acompañado con Daniel, que es un número uno, 25 años en la música, Ráfaga, 22 años en la música. Y Jean Bao, que está cumpliendo ahora 20 años, digo, es como, wow, también, digo, es como más, ¿no? Como que te ayudan a entrar a un mercado que quizás vos conocías desde otro lugar o en otro momento, porque también ha cambiado mucho. Sabés que nosotros, claro, ahora que yo vengo acá, lo veo de otra forma. Sinceramente nosotros desde Bolivia, mira, yo escribo y yo busco en realidad que mi arte se expanda por el mundo. No sé si buscamos tanto, tanto facturar. Yo quiero el día de mañana, de acá 20 años, poder decir, yo grabé esta canción, que es mía, con Daniel Agostini, con Jean Bao, con Ariel Pucheta y los que vienen, los que vienen, porque nosotros siempre... No me vas a contar de eso. Y los que vienen, siempre soñamos y apostamos por más y creemos que nosotros somos los únicos que podemos decir que no. Entonces, si nosotros tenemos esa mentalidad que sí podemos, lo vamos a lograr. Por supuesto que sí. Bueno, ya creo que has logrado muchísimo de todo lo que te has propuesto, ¿no? Sí, es un sueño, es un sueño. La verdad, como te digo, poder transmitir nuestra música con los artistas y para todo el mundo es inexplicable. Y además estuviste en el programa, estuviste en Pasión presentándote con parte de la banda. Bueno, ¿cómo fue eso, ese momento? Y volver, volver a Pasión siempre te da miedo, ¿viste? El escenario, es un escenario muy grande. ¿Qué pensabas antes de que de repente te presentaran? Siempre están los nervios, siempre se seca la boca. Siempre estamos con esa... ¿Qué nos van a preguntar? ¿Qué vamos a decir? Son pocos segundos que tenés que decir lo correcto. Lo concreto, rápido, saludar a todo el mundo, acordarse de los bailes, todo. Me olvidé de mi mamá, de mi papá, me van a matar. Arrojamos ahora para mandarle un beso grande a tu madre, a toda la familia. Y nada, estaba emocionado por un lado porque mi banda no vino de Bolivia, pero estuvo lindo porque estuvieron mis hermanos. Estuvo mi hermano mayor, mi hermano gemelo, que estuvieron ahí con la banda. Estuvo mi primo, estuvieron mis hermanos, mi hermana viendo. ¿Y no sigues viviendo aquí en Argentina? Viven acá y tener el apoyo de tu esposa, de tu cuñada. Fue muy lindo, fue la verdad que no pudo salir mejor, te soy sincero, de verdad no pudo salir mejor poder presentar el tema nuevo, que fue un estreno, fue un estreno que lo tuvo pasión, que nosotros todos los estrenos los hacemos en Bolivia. Dijimos, pará, esto se lo merece Argentina, vámonos para allá y nada, ojalá que sea abrir la puertita para poder entrar acá. Por supuesto, yo creo que vas haciendo todo bien, diríamos, como que de a poco, paso a paso, las cosas se van dando de a poco, creo que la gente te va conociendo, ya te conocen, tus canciones. Recién hablábamos un poco de a quién le escribís, vos me decías, escribo muchas canciones, le escribís mucho al amor, ¿no? Le escribo mucho al amor y me salen muchas de desamor, pero siempre a la realidad, a lo que nos pasa, a lo que le pasa a todas las parejas, a lo que te identificás, fíjate que las canciones todas tienen nombre triste, sin ti, no puedo olvidarte, no podré olvidar, fingir amor, bueno, sí lo sé, son canciones que cuentan un poquito la historia, yo siempre digo, yo escribo mucho cuando me peleo con mi mujer, cuando discuto, no me peleo. Sí, bueno, sí, es una discusión, sí, sí. Y escribo mucho cuando pasa eso, no sé, no sé, bueno, por eso mismo salen todas, todas nombres tristes. Las canciones que hay en discusión o que uno es abandonado, siempre como que pegan más que las alegres, que cuando está todo bien, no sé por qué, pero es así. Y vas aprendiendo, igual vas aprendiendo cuando vas escribiendo las notas, las notas menores, las notas mayores, las notas menores son siempre tristes, ¿no? Una cosa que vas aprendiendo con esto, pero bueno, poder decirlo y que la gente lo acepte, increíble, no puedo olvidarte, por ejemplo, hoy en día es una de las canciones más sonadas en Bolivia, entonces para nosotros es importante porque laburamos para esto, o sea, nosotros vivimos para esto. Yo, desde el año 2001 al año 2019, o sea, no me imaginaba que iba a pasar todo esto, yo no imaginaba que iba a cantar para 3.000, 5.000 personas y que todo el mundo coree, no puedo olvidarte, y que es mío, ¿me entendés? Obvio, por supuesto, te entiendo perfecto, es hermoso, es hermoso, es una sensación que te invade y que no tiene explicación. Exacto, y nosotros también hemos cantado, por ejemplo, con Néstor, en No Puedo Olvidarte, una sola vez en Bolivia, y nada, está todo filmado, que toda la gente siempre puede entrar a nuestras redes sociales y ver todos estos videos. ¿Quieres decir eso? Aprovechamos y las decimos ahora. Claro, Facebook, Instagram, YouTube y Bebo, Cumbia La Cruz, que bueno, como te iba vos, pues ahí podés conocer a la banda, podés escucharnos en vivo. Me estuve chomeando el Instagram, me estuve mirándolo, me gusta, me gusta, y aparte leí todas las preguntas que te hacían tus fans, todo lo que quieren saber de vos, quieren saber cuándo vas a volver, cuándo vas a estar en la Argentina, cuándo vas a estar tocando en Bolivia, digo, quieren saber absolutamente todo. Es fundamental, es fundamental, es muy importante la gente. ¿Las manejás vos tus redes? Las manejamos nosotros, tenemos gente que hace algunas cosas, pero nosotros sobre todo manejamos mucho las redes sociales de Cumbia La Cruz. Es importante, ayer por ejemplo estaba haciendo Radio Zona Oeste y vienen dos personas que siempre nos escriben por Instagram y que se tomen la molestia de hacer, de unir fotos, de poner fotos nuestras de hace 15 años atrás, 18 años atrás, de hace... Hoy estaba entrando al perfil de un muchacho de Colombia que estaba viendo y tiene 25, 30 videos nuestros. Ay, claro. Que ni yo los tengo, no los tengo ni yo. Tienen una compilación de videos en vivo. Entonces eso es lo lindo, que vean nuestros shows en vivo, cómo responde la gente con nosotros, eso es lo más importante. Qué bueno. Hablábamos también de los sueños, ¿no? De lo que se viene, de lo que... De repente, ¿cuál es tu idea aquí en la Argentina? ¿Cuál es tu sueño en la Argentina? Y qué mejor que entrar a Argentina, poder hacerlo al revés. Todo lo que nos está pasando, lo que nos está sucediendo en Bolivia, que sucede acá, que sucede acá en mi país. Que mis músicos, los chicos puedan ver y conocer esa euforia del público argentino que, bueno, yo cuando estaba con Noa Noa lo he vivido, con Cumbia de la Cruz también, pero fue muy poco. Y nada, llegar acá, quiero llegar acá, quiero ir a Pasión, quiero que los chicos sientan, sientan eso que es Pasión de Sábado. Yo estuve un año, en el 2016, en el programa Cantando por un Sueño de Bolivia. Sí. Y ahí también, es lo mismo que me pasa con Pasión y me pasaba... Yo soy una persona muy tímida, que cuando se abría la pantalla era... ¿Te transformás o...? Me transformo, no, me muevo un... Primero tranqui y después con todo. Sí, primero... No, al revés. Ah. Primero con toda, no pasa nada y se abre la cámara y claro. Bueno, sí. Pero bueno, esas son las cosas. Esta vez en Pasión no estuve tan así. Tan así. ¿Entendés? ¿Por ahí somos más grandes? No sé, pues estás más tranquilo. También ya tenés más escenarios de recorridos. Digo, también tiene que ver con la experiencia que uno va adquiriendo a lo largo de los años. Eso es lo que me gustaría, que venga mi banda acá, que venga Argentina, poder tocar para todo el país y que sientan, sientan el público argentino como es. Qué bueno, qué bueno. Bueno, me imagino la diferencia, ¿no? ¿Hay diferencia entre el público de lo que es Argentina y Bolivia? ¿Hay diferencia? Y te soy sincero, hace mucho que no toco en Argentina, pero el público boliviano es espectacular. ¿Es eufórico? Es muy eufórico. Bueno, para Cumbia de la Cruz, sí. O sea, la gente no... Bueno, no sé si decirlo, pero la gente nos quiere mucho. No, pero está muy bien que lo digas. La gente nos quiere mucho porque te das cuenta cuando te va a ver, cuando te filma, cuando te presta atención, no es que vas a tocar si la gente está bailando. Yo le debo mucho a Bolivia por eso. Le debo mucho a Bolivia porque me dio tanto con la música, me dio una familia. ¿Te dio una carrera? Me dio una carrera. Y bueno, en Estados Unidos igual, ¿no? Tocamos para muchos bolivianos, para peruanos, para toda la comunidad latina. ¿Vas a volver a Estados Unidos? Y ya fuimos dos veces, fuimos de 2017 a 2018. Bueno, 2019, 20, 2020 ya porque estamos ahora en la segunda. 2020 yo creo que volvemos. Tremendo, la verdad que... ¿Quién se iba a imaginar? Que me entendés? Esas son cosas que van sucediendo de un día para el otro. De un día para el otro. Así que nada, esas son las cosas que te da la música. Eso es lo lindo de la música. Por eso nos da ganas de seguir escribiendo, de seguir produciendo. Porque también, cuando digo laburamos, ¿qué es laburar? Preocuparte porque el video sea de la máxima calidad posible. De que la historia sea especial para la letra. De venir a otros países y de poder hacer televisión, radio. O sea, es un trabajo. Por supuesto. Es un trabajo que lo tomamos con todo el profesionalismo posible para la gente. Se te nota, se te nota que además lo que hacés y se te nota que tenés muchas ganas de ir recorriendo y de ir conociendo el público que te va a estar esperando en cada lugar del mundo, ¿no? Y ojalá que así sea porque creo que tenés toda la garra y las ganas de hacerlo. Así es, espero que este sea el comienzo de algo muy grande. Espero que sea el comienzo para todos los chicos también. Son chicos jóvenes, son chicos jóvenes, son de Cochabamba. Bueno, tienen garra entonces, está bueno eso. Tienen garra, tienen ganas, tienen ganas de aprender, que es muy importante. Yo aprendo de ellos cada día también, ¿no? Porque yo por ahí sea más grande, no voy a aprender. Toda la vida se aprende. Es una cadena, es un grupo, es una familia que nos lleva a aprender día a día. Así que ojalá que podamos venir pronto, ¿por qué no? Por supuesto. Bueno, y Nico, ¿cómo siguen los planes? Digo, ahora volvemos a Bolivia, terminamos ya lo que sería la segunda parte del año instalados allá. Así es, volvemos a Bolivia a trabajar con los contratos que tenemos. ¿Vas a estar recorriendo lugares? Contame un poco. Así es, nosotros viajamos mucho por todo Bolivia. Nuestro fuerte es muy Cochabamba, pero viajamos a Santa Cruz, Potosí, Oruro, Sucre, La Paz, que son ciudades muy cálidas, igual el cariño de la gente es impresionante. Y a promocionar Sinverte, que es lo que estrenamos en Pasión. Así que trabajar mucho esto Sinverte, que me parece que es una linda producción, es un tema con mucha fuerza. Salió un poco santafesino. Hasta que no venís acá y lo escuchás muchas veces, por ahí no te das cuenta, pero yo creo que tuvo una buena aceptación de lo que vamos haciendo acá, lo que fueron radios, zona norte, zona sur, zona oeste. Así que también agradecer a todos los difusores que hicieron posible esto. A mi amigo Oveja, que también nos da una mano espectacular. Sí, estuve viendo la nota de Música de mi Tierra. Música de mi Tierra. Es la única revista que te cuenta todo lo que pasa en la movida tropical. Así que si estás ahí, olvídate que a partir de ahora te van a empezar a conocer todos. Pasión, Música de mi Tierra. Escúchame, creo que de a poquito la gente va a ir sabiendo quién sos, cuáles son tus ganas, tu barra, tu amor hacia la música. Sí, y vamos a agradecer eso, porque sabemos que no es fácil por ahí estar en Pasión, en Música de mi Tierra y en otros tantos lados más. Que bueno, eso es lo que te hablaba hace un rato, de laburar, de trabajar, de ponerle todo de nosotros para que podamos ir para todo el mundo. Por supuesto que sí. La verdad, un placer. Te deseamos lo mejor desde aquí, desde Argentina, que sea con mucho éxito todo lo que emprendas. Y bueno, a seguir trabajando, a seguir escribiendo canciones. Y bueno, lo mejor entonces, para seguirte este centro. Muchísimas gracias. Yo creo que vos tenés que cerrar esta nota despidiendo de toda la gente que te está mirando en este momento. Sí, gracias a vos y a toda la gente también que nos hace el aguante y a todos ustedes. Esto es Cumbia de la Cruz, siempre con amor, con dedicación. Ahora en Buenos Aires, Argentina, desde Cochabamba, Bolivia, para todo el mundo. Así que no se lo pierdan, lo nuevo de Cumbia de la Cruz, desde acá, desde Buenos Aires, de mi Tierra, para todo el mundo. ¡Hey tú! De la Cruz. Tierra de lo. Tierra de la Cruz Tierra de la Cruz